Música ¿Qué es lo que más le gusta a ustedes aquí en Alcocha? El paisaje, la tranquilidad Las canchas, partidos días domingos A ver que es una fiesta, un día la madre o el día el estudiante Si vamos hacia la zona de los pisazos, vemos el paisaje de la montaña, tenemos las cascadas ¿Estás contento acá? ¿Te querés quedar acá? Sí, me creo que está bien Si hubiera algo que se pueda mejorar, ¿qué sería? Por empezar las calles, las calles, me voy a ayudar Cero laburo, la muni tiene que empezar a tomar más gente y no toma gente A veces por el tema de las lluvias que es imposible llegar por ahí a la gente del campo ¿Qué es lo más lindo, lo más característico de Tafí del Valle? Y lo más lindo es el paisaje, el clima Y la tranquilidad que todavía la tenemos Es mi lugar y considero siempre que es el más lindo Las comidas típicas de Tafí del Valle, el dique, la gente del lugar, la gente lugareña Es muy carismática, es muy buena gente Para ella, para el rincón, hay muy lindos paisajes para el rincón Un problema histórico de Tafí del Valle que le gustaría que mejore o que cambie Y tendría que haber cosas más para atraer trabajo, negocio El avasallamiento que hay de gente que no es del lugar, eso es lo que a nosotros no nos gusta La limpieza, la higiene, que no traten de tirar basura a las rutas Para el verano sí no me gusta mucho, porque viene mucha gente ¿Qué enorgullece a Graneros? No tiene contaminación ambiental, es un pueblo sano, tiene buen aire, no tiene contaminación sonora Con sus calles pavimentadas, porque no tenían pavimento Con el arreglo de la plaza que ven que es muy linda Tiene un legado histórico, como el caso de iglesia y lo que fue la tarea evangelizadora en toda esta zona La imagen del templo parroquial es destacadísima, por su estructura monumental, su antigüedad Una pequeña, pero coqueta ciudad de Graneros ¿Qué problema estructural tiene Graneros, que por ahí está sin solución todavía? Y bueno, un gran anhelo es que tengamos las cloacas El río Marapa necesita un gran trabajo De mantenimiento de caminos, sobre todo en la zona más rural, digamos El problema es la falta, hay que incentivar la economía Desde otro enfoque, por ejemplo, de lo que es la PYME Por ejemplo, sería activar la economía Éramos pobres y pobres, no somos pobres para morir Pero gracias a Dios me doy vuelta con mi sueldito ¿Qué es lo que más le gusta de aquí? ¿Qué es lo más lindo que tiene Alberti? Mi gente, mi ciudad, todo me gusta Servicio en tema comercial, en tema de salud, atención Bueno, está creciendo la ciudad Domingo es preamericana, que la gente sale a caminar Y aquí se sienta un lugar que cambia la plaza Sienta un lugar muy turístico, muy bonito Así que no desaprovecharlo el viaje Habitantes de aquí, de los alrededores, de los barrios Como de los pueblos vecinos Vienen a conseguir las cosas acá en Alberti ¿Qué problema le gustaría que se resuelva o cambia? El hospital, es fundamental Porque en el hospital de Alberti no tenemos una maternidad, por ejemplo Las cloacas de todos lados, en todos lados están las cloacas que florecen Y el tema del agua, de la inundación Ese es un gran problema, que tendrían que encontrarle solución Poca mano de obra en los campos Que serían el limón Es muy, si no vas a un arándano, un limonero O en algo así, no hay nada ¿Qué es lo que más le gusta a usted de Aguilari? Y los vecinos Son gente linda, solidaria Se han mejorado mucho las calles Me encanta, me encanta, me encanta, por eso estoy acá Yo amo a Aguilari Se está agrandando en el ámbito comercial y eso es bueno El circuito, es donde, por ejemplo, vos los fines de semana vas a pasar con tu familia O amigos, a compartir la tarde Acá se hace el finca, acá son los corzos ¿Qué le parece que es lo más urgente para solucionar aquí? En cuanto al clima, no, el clima no me gusta, es muy pesado, hay mucha humedad Tienen problemas varios con otros y se tienen la bronca, sí Más lugares de entretenimiento Inseguridad es lo que creo que está en todos lados, es el temor No tenemos gas, no tenemos cloacas El principal déficit de la ciudad es el tránsito, tiene que reorganizar el tránsito Usted sale por los barrios aquí y ve las calles destrozadas Y no hay una carrera que los chicos puedan salir del secundario y seguir como continuidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!